Hola, qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de SparkPool, les habla Igor Campos y bueno, qué partidazo, nos acaban de dar Yankees Dodgers, le van a hacer lo que sea, lo que le dé su regalada gana a Freeman, lo van a hacer en Los Ángeles, lo de este tipo es increíble, acaba de hacer una Kirk Gibson, el tipo también estaba lesionado como Kirk Gibson en el 88, Dios mío, cuántas similitudes podemos encontrar entre Freddy Freeman y Kirk Gibson y los Dodgers se llevan el juego uno de la serie mundial con un gran slam, con dos outs, en la décima entrada, o sea, no, 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 lo de los fans de los Yankees ahorita debe ser una locura, los fans de los Yankees ahorita han de estar, bueno, sin comentarios, una novena entrada horriblemente mal manejada, el bullpen de los Yankees fue manejado de manera espantosa por Aaron Boone. Una vez más el tema de los roles, a ver, Néstor Cortés no es un relevista, señor Boone, Néstor Cortés es un abridor, no lo pongas a relevar en un partido de serie mundial, a pesar de que ya ha sido relevista, su puesto principal o su rol principal es abridor, no lo pongas a relevar contra Freddy Freeman, contra Otani que sí lo pudo retirar, pero Dios mío, es que Freddy Freeman es Freddy Freeman, por Dios, el picheo al que le conecta el cuadrangular Freddy Freeman es una recta que le quedó muy cómoda, la verdad, ese swing de, ese swing como, es como compacto pero logra meter todo el bat en la zona, es un gran swing el de Freddy Freeman, pues logra conseguir ese gran slam, los Dodgers se llevan el juego uno, además, el hecho de que Freddy Freeman, otra similitud con el de Kirk Gibson es que estaba con el tobillo lastimado, Freddy Freeman está lesionado, tiene el tobillo lesionado, o sea, ese batazo a jardín derecho es una locura, es la primera vez que tenemos un gran slam para walk-off en un partido de serie mundial en toda la historia y dirán los Dodgers la magia de Valenzuela, dirán los Dodgers el recuerdo de Kirk Gibson, no sé, no sé qué dirán los Dodgers, honestamente, pero se acaban de llevar un juego uno enorme desde un punto de vista que si ya vas arriba en la serie, ya ganaste un partido en tu casa y además el hecho de que ganar el juego uno estadísticamente es una de las cosas más importantes que puedes hacer en una serie mundial, hay que recordar que los equipos que han ganado el juego uno de la serie mundial han ganado 125 de 191 series mundiales, es un 65% y eso incluye 23 de las últimas 29 veces que hemos tenido clásicos de otoño, o sea, es el 79% de los últimos 29 clásicos de otoño, desde 1995 que es, pues bueno, es un dato bastante importante. Ahora, los equipos que ganan el juego uno en casa cuando tenemos una serie con formato 2-3-2, o sea, dos en un lugar, tres en otro, dos en otro, han ganado 68 de 101 veces en este formato de serie. Bueno, Stanton, por otra parte, hay que reconocer el hecho de que pegó otro home run, ya lleva cuatro partidos seguidos pegando cuadrangulares, y bueno, Freddy Freeman además, de nuevo, el primer jugador en toda la historia que pegó un grand slam de Wokov en toda la historia del béisbol. Esto es un clásico de partido, ya, es un clásico de partido, es impresionante. Es, o sea, tuvimos el tema con el fan, tuvimos el tema de que, un walk of grand slam, ¿no? Y ahora los Dodgers a tres victorias de llevarse el clásico de otoño, y es que, wow. O sea, esto ya era de que muchos, yo ni le voy a los Yankees, ni le voy a los Dodgers, y no quería ver, estaba nervioso por este partido, obviamente por amor a este deporte, no al mejor deporte del mundo, y, bueno, qué manera de ganar un partido. Por otra parte, otra cosa que me llamó la atención de este partido fue el tema de Aaron Judge, porque, Dios mío, lo de Aaron Judge fue horrible. Digo, sí pegó un hit y todo, pero sí se ponchó tres veces Aaron Judge. La verdad es que, digo, Soto tuvo buenos turnos, Laiber Torres tuvo buenos turnos, Tanton tuvo buenos turnos. Todos tuvieron buenos turnos, excepto Volpe y Judge. Tal vez es Austin Wells, pero bueno, o sea, no le podemos pedir pelas a Laiber, ¿no? Chisholm, aparte se roba tres bases. Los Yankees, es que es impresionante. Sacas a tu as, abre tu as, tira una maravilla. Tu bullpen estuvo fuerte, sobre todo Holmes, Canley y Weaver. Y aún así encuentran la manera de perder este partido. Este partido era imposible de perder para los Yankees. O sea, este partido era... Las probabilidades de perder este partido para los Yankees eran bajísimas. Y Freddy Freeman termina sacando un partido que tendrían que haber perdido los Dodgers. El tema aquí para los Yankees es... La situación anímica para los Yankees en este momento es durísima. Y me parece que Aaron Boone no tiene la autoridad como manager para sacar adelante a un equipo que debe estar por los suelos en temas anímicos en estos momentos. Y, bueno, además agregar, por supuesto, el tema de las palabras de Freddy Freeman, ¿no? Que habla acerca de su papá, que dice que su papá ha estado ahí para él desde que era chico y que le ha lanzado en práctica de bateo todos los días. Y dice que ese no es su momento, ese es el momento de su papá. Esto, por supuesto, antes de que Max Montzi y Oscar Hernández lo bañaran con agua helada y Mookie va a ceder un fuerte abrazo. Pero, eh... Es increíble. Es increíble. O sea... Este partido va para la historia. Es uno de los partidos que digo... Es como ese... Es como el juego 7 de la Serie Mundial de 2019. Es un partido que puedo ver... Es un partido que puedo ver mil veces y no me canso. O el de... El juego 6 de la de 2011 también. Es otro juego que podría ver sin problema alguno. Los Dodgers tuvieron buenos turnos a lo largo del partido. Los Dodgers hicieron un... Un buen trabajo, la verdad. Tratando de exprimir los brazos de los Yankees. Claro que esto hubiera sido más fácil de no ser porque le dejaron que... Le dejaron a Gary Cole hacer lo que quisiera. Y... Hasta que... Llegó el bullpen de los Yankees y bueno, ya. Cambió mucho la cosa para... Para Nueva York. Juego 2 en Dodger Stadium. ¿Cómo va a estar la gente después de este Grand Slam de Freddy Freeman? Bueno. ¡Ay! ¿Cómo va a estar la gente? Eso va a ser... Va a ser una locura. Pero bueno. Hasta aquí vamos a dejar el video de hoy. Por supuesto no olvides dejar un like. Suscribirte y checar los otros videos. Y nosotros nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.